Muy bien, y nos vamos a la feliz Amar del Plata, que esperaba el arribo de más de 220.000 turistas para las vacaciones de invierno, pero en toda la costa antrántica el sector acusa el tremendo golpe de las restricciones sanitarias que comenzaron en marzo del año pasado. Nos vamos a ir directamente a Amar del Plata, vamos a hablar con el presidente del EMTUR, el Ente Municipal de Turismo, con Bernardo Martín. Bernardo, recibirlo, muchísimas gracias por el tiempo y por la comunicación, y saber cómo está a esta hora aquella linda ciudad del país, Mar del Plata. ¿Cómo va Bernardo? Bienvenido. Buenas tardes, Bernardo, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos en su casa. No, bueno, a usted por el tiempo. Bueno, ¿cómo está la feliz? Cuéntenos un poquito, a ver un pantallazo. ¿Pintamos la feliz en este momento del año? Bueno, en este momento también de las vacaciones de invierno, con las expectativas que había, con lo que sucedió finalmente. La feliz está un poquito más feliz de lo que veníamos. La verdad que hemos cumplido con las expectativas que teníamos para estas vacaciones, que todavía están transcurriendo. Se inició una semana antes, porque empezó con el arribo de aquellos turistas de provincias no tan cercanas a Mar del Plata, como de Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Río Negro. Y la verdad está transcurriendo, cuando empezó el Gran Buenos Aires y Capital Federal, está transcurriendo con una afluencia de público muy importante, y están encontrando una ciudad renovada, una ciudad nueva, a la cual la pandemia nos hizo daño, como a toda la Argentina, pero la verdad que se pudo reconstruir bastante rápido el tejido de servicio a los turistas. Claro. ¿Qué significa el impacto de 220.000 turistas? ¿Qué es lo que tienen proyectado, Martín? Mire, para una ciudad como Mar del Plata, es un número pobre, lo podríamos llamar de esa manera, porque estamos acostumbrados a otro tipo de magnitud de los números, pero la verdad es que creo que los vamos a superar, porque como van viniendo las vacaciones, la verdad ya lo estamos superando, y ese fue un pronóstico cauto, y la verdad estamos viendo que eso nos está ayudando mucho a revitalizar la ciudad. Es oxígeno, es trabajo para los marplatenses, y para una ciudad como la nuestra no lo sentimos, los vemos, porque tenemos la mirada, los que vivimos en la costa, de reconocer muy rápidamente quién es turista y quién no, digamos, esa costumbre la tenemos, la ejercemos, es como una habilidad innata que tenemos. Pero más allá de eso, hemos extremado las medidas de seguridad y cuidado, hemos puesto un cuerpo de preventores, que nosotros los llamamos los chalecos celestes, que van caminando por la calle y por la costa, y miran que los comercios no es sancionatorio, sino es preventivo, y van mirando porque uno en vacaciones tiende a relajarse, y por ahí se olvida de ponerse el barbijo, o por ahí están amontonados frente a la entrada de algún restaurante. Entonces lo que van haciendo estos preventores es manteniendo el orden y ayudando, recordándonos que estamos en una pandemia. Cuando nos relajamos mucho y vulneramos algunas de las normas de cuidado, que ya todos las conocemos, porque no hace falta que nos recuerden, estos preventores actúan en ese sentido. Pero la verdad que la ciudad está espléndida, ha cambiado su fisonomía, tenemos, en donde antes había autos estacionados, hoy tenemos desgastronómicos en las calles, y eso ha cambiado totalmente la fisonomía de la ciudad. Claro, la pandemia los hizo de alguna manera redefinir la oferta turística de Mar del Plata, con esto también del turismo religioso, con otras alternativas al aire libre quizás. Así es, así es, nos hemos reinventado, nos hemos reinventado. Nosotros tenemos 47 kilómetros de costa, lo cual el aire libre nos sale fácil, porque tenemos el parque de atracciones naturales, yo estoy viendo, compartiendo la imagen con imágenes de nuestra ciudad, y ustedes ven que las playas son extensas y un corredor costero muy extenso, lo cual facilita el disfrute al aire libre. Y también tenemos las sierras, tenemos la laguna, son todos lugares para estar al aire libre, y todos esos lugares se han ido equipando con distinta infraestructura para que la gente disfrute de la ciudad. Entonces eso hace que seamos un destino muy, muy seguro. Martín, ¿cuáles son los promedios de valores que tiene que tener en cuenta una familia para visitar Mar del Plata, teniendo en cuenta la estadía, una comida? ¿Cuáles son los números que se manejan aproximadamente? Tenemos una ventaja que es tradicional de Mar del Plata, al ser una gran ciudad y nosotros vivir, ser cerca de un millón de marplatenses, los precios no difieren de los precios de cualquier otra gran ciudad, o sea, porque los precios están establecidos para nosotros. No tenemos una variación de precios para los locales y precios para los turistas. Entonces, los precios están dentro de la norma de la que ustedes pueden consumir en cualquier lugar donde ustedes estén, y también tenemos desde el lugar más barato, más económico, que puede ser una pizza en la peatonal, hasta el restaurante más exclusivo, que están de una cadena que ya hoy están en España, hoy tenemos un restaurante de primer nivel de gastronomía de alto rango. O sea, y lo mismo para hospedarse, tenemos desde el hostel que vienen los chicos hasta un hotel cinco estrellas, hasta hoteles cinco estrellas. O sea, la variedad de precios de Mar del Plata es imposible resumirla en una sola ecuación. Sí, lo que digo es, miren lo que usted está acostumbrado a consumir en su lugar y el precio no va a variar en Mar del Plata, ni en la hotelería, ni en la gastronomía. ¿Cómo impactó en el sector el cierre de un complejo, una torre tan emblemática como Torre Manantiales, Bernardo? Mire, es una reconversión, no es un cierre, básicamente se está transformando en departamentos de alquiler y está abandonando lo que era el concepto de hotelería, por lo que han informado. Nosotros tenemos más de 65.000 plazas hoteleras en Mar del Plata, lo cual es un número inmenso y muchas de esas se han reconvertido en todo este periodo y se están reconvirtiendo, con lo cual como signo de 65.000 plazas habíamos bajado a 14.000 en el peor momento y hoy ya estamos en 22.000 plazas, o sea, ya empezamos a recuperar, estamos en el proceso de recuperación. Yo creo que para llegar al verano seguramente vamos a estar en la misma cantidad de plazas. Obviamente que todo lo que se cierra no es bueno para la ciudad ni para nadie, pero también esta pandemia exigió la reconversión de muchos y ha creado nuevas oportunidades. Así que creo que lo que están haciendo es eso, es reconvertirse y generar un nuevo modelo de negocios. Martín, ¿cuál es el promedio de estadía de los turistas cuando visitan Mar del Plata? Estamos en un promedio de casi siete días hoy en vacaciones de invierno y la semana anterior, que fue donde vinieron, donde yo les comentaba que vinieron los turistas de lugares más lejanos, ese promedio subió a casi nueve días. Porque hay que tener en cuenta que el medio fundamentalmente que ha elegido la gente para venir a la ciudad es el auto. Y entonces si usted tiene 10 o 12 horas de viajes, es lógico que prolongue su estadía un par de días más. Con diferencia de los que vienen de Capital Federal, que estamos a cuatro horas. Claro, claro. Muy bien, Bernardo. Por último, ¿algún tipo de beneficios para los turistas, para los visitantes de fin de semana, quizás? ¿Cuáles serían? No, los beneficios es que tenemos toda la cartelera cultural que implementó el municipio, en las plazas y al aire libre, en todas las plazas de la ciudad hay una oferta cultural distinta, hay artistas callejeros. Mar del Plata es el principal centro teatral fuera de la Capital Federal y eso tiene actividad todo el año y eso está disponible y ha ganado las calles también, como ganó la calle la gastronomía, ganó las calles los espectáculos, los músicos callejeros y la verdad que eso es una oferta inigualable y más en un contexto como este donde hace mucho que mucha gente no ve, no tenemos la oportunidad de disfrutar a un músico en vivo, disfrutar un show en vivo o un espectáculo infantil, porque recordemos que las vacaciones de invierno tienen que ver mucho con el receso escolar y tienen que ver mucho con los chicos y los chicos hace mucho que no ven un show un payaso o no tienen la oportunidad de ver un show en la calle y bueno, eso es lo que están descubriendo hoy en nuestra ciudad y la verdad que nos llena de alegría al recibirlo. Martín, muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo. Muchísimas gracias, hasta pronto, adiós.